En la escapatoria, así es como miles de asistentes han salido de los conciertos que se realizaban en Arena Perú-El Surco. Esta imagen muestra un grave peligro para las personas ante una eventual emergencia. Aquí salen 10.000 personas y solamente tienen dos sitios para evacuar. Allá al fondo, donde hay una vereda de 3 metros de ancho, y este puente. Entonces, 10.000 personas tienen que salir por estos dos embudos. El alcalde de Surco, Carlos Bruss, sostuvo que estos espacios de eventos deberán reestructurar sus locales. El burgo maestre se mostró disconforme con la ampliación del puente peatonal que cruza la avenida Javier Prado con este establecimiento. Tampoco podemos pedirle a la autoridad que construya un puente para que funcione un negocio particular que no estaba previsto de 10.000 personas de aforo. Eso no estaba previsto, no estaba en los planes, y el sector público no tiene por qué financiar cosas que el empresario privado tiene que poner. Según el especialista en gestión pública, Martín de Acevedo, precisó que la idea de construir un puente que conecte con el local es posible, pero siempre y cuando tenga el permiso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ahí tendría que hacer una alianza público-privada con la Municipalidad de Lima, porque esa es una vía metropolitana, para que en coordinación con ellos y con EMAPE, que está a cargo de esas vías, pueda construir ese puente de modo suficientemente ancho, como para que pueda tener esa cantidad de aforo. Surco cuenta con tres espacios donde se realizaban eventos grandes y conciertos, pero desde que inició la gestión de Carlos Bruss, ninguno de estos establecimientos cuenta con permiso para futuras presentaciones, hasta que absuelvan las observaciones. Por lo que el Burgo Maestre anunció la cancelación de los siguientes eventos. Concierto de Eva Ellón y Daniela Darkour, que estaba programado para el 11 de febrero. Sin Bandera, programado para el 14 de febrero. Joaquín Sabina estaba programado para el 4 de marzo. Hash, el 5 del mismo mes. Alejandro Fernández, 8 de marzo. Y Festival Retro, el 28 de junio. Por su parte, Arena Perú informó a través de un comunicado que se encuentra en proceso de reestructuración desde el año pasado, por lo que dejó claro que no tienen ningún concierto programado. Carlos Bruss exhortó a la población a no dejarse engañar por la venta de entradas de conciertos programados en locales de Surco. Asimismo, reveló que la municipalidad recibía como impuesto por cada concierto 780 soles, monto que para él no vale más que la vida y seguridad de miles de personas. Mucha atención.